¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío! 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 ¡ Gracias.